El presidente Moreno participó del gabinete sectorial realizado en Machala. Allí abordó temas de seguridad y gobierno, hábitat e infraestructura social, económico y productivo. El mandatario habló de las concesiones y su beneficio. La necesidad de que también las empresas estatales tengan la ayuda necesaria como para poder salir adelante y lo vamos a lograr mediante sistema de concesiones. No es como dicen por ahí algunos despistados que vamos a vender las empresas. No, vamos a concesionarlas. ¿Para qué? Con la condición de que las personas que entren inviertan, inviertan porque eso genera trabajo, genera inversión y genera bienestar para los ciudadanos. Otra de las intervenciones que se realizaron en el gabinete fue de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien mencionó de los controles que se debe hacer a las clínicas clandestinas. Además, tienen como propuesta la realización de un centro integral para Guayaquil. Y sobre todo, también más estrictos con los controles y la capacidad de sanción del Estado a este tipo de clínicas clandestinas. Y tenemos esta propuesta de un centro que podría brindar atención integral a más de 7 mil personas con problemas de consumo. Que no sea esta propuesta del encierro, de esconderles, sino trabajar en la prevención, en el desarrollo de buen uso del tiempo libre. El ministro de Defensa habló sobre la estrategia que se implementará a nivel nacional en materia de seguridad. Ahora es de todo el territorio nacional. Y hace un momento acaba de manifestarse, emitió una directiva militar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se realice la actualización de los planes de seguridad en todo el territorio nacional. Dentro de los anuncios que se realizaron fue la construcción de la vía Río 7 Machala-Tenguel-Ponce-Enríquez con un costo de 40 millones de dólares. Marta Contento, Noticiero TV Oro.